Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos. Mire. 809-226-3353. A lo que el doctor de la Vega, que quiere desahogarse, porque ahorita no hubo tiempo ahí, se cayó la llamada, a pareja le faltó valor. Señor director, yo quiero que usted me presente estas imágenes. Ese guardia, ese tiene un chin de valor todavía. Dice un amigo mío, hermano, cualquiera tiene valor. Ese hombre es guapo. Bravo, doctor de la Vega. Miren eso. Eso fue en la Cruz de Izalgués, en Licea y Almedio, que da acceso al Aeropuerto Internacional del Cibau. Eso es Miguel Papi Paulino. Ay, Papi Paulino. Con el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Muévame la otra fotografía, señor director. Ahí vemos. Nadie puede con Papi ahí. Reventado esa vaina. Parece ser que todo esto que se ha visto recientemente del alcalde actual. A la junta que no haga elección ni ahí en Licea. Eso es apoteósico cada una de las actividades que realiza. Y aquí hay que decirle al pan pan y al vino vino. Me da pena que mi amigo, el director, el alcalde municipal, Miguel Papi Paulino, me está llamando desde la otra semana para decirme que le están quitando de todos los palos donde pone la publicidad, se le están tumbando en la madrugada. Hay un grupo que se está dedicando, después que ha visto estas actividades que se han realizado apoteósicamente en todo el municipio de Licea. Un apoyo, señores. Licea y una vez le pusieron 30-30, comité de Indyplan 30-30, porque eran 30 mesas y las 30 mesas la ganaba el PLD porque Licea es una zona mayormente PLDista. Siempre lo ha sido. Y no es que lo diga José, no, yo te voy a acabar con partido, pero eso era lo que se vivía, la historia está ahí, hay que decirla. Ahora el vandalismo no se puede apoyar. Ahora el vandalismo, los partidos políticos, si son ellos que están detrás de eso, tienen que detenerlo porque Licea es un municipio laborioso, tranquilo, trabajador, muy fuertemente. Y si este señor está bien, coño, ¿qué quitan, qué ganan con tumbarle un letrero, señores? Ya eso no se usa, ya quitan un letrero para dar eso, tiene sentido. Póngame la foto de nuevo. Póngame la foto, señor director, para que usted vea. Esta fue la última actividad que se realizó el domingo pasado. Póngame la foto a ver. Mire eso, PLDistas, FUPistas y PRDistas, unidos, no solamente por la situación de que es un pacto político, no, es que se quieren como hermanos y siempre han trabajado juntos y saben trabajar de política. Y miren ustedes cómo se llenan cada una de estas actividades que organizan. Y yo no sé qué diablo es que está pasando, quién está quitando eso. Si es que la Junta Municipal Electoral de Licea va a tener que hacerle un llamado a los tres partidos políticos de Licea para que le busquen una salida. Esto usted no puede andarle tumbando publicidad que ha colocado un candidato a la alcaldía de allá, como es Miguel Papi Paulino. Todas las madrugadas, quítenla de día para que la gente sepa quién es. Parece que es una forma, porque en Santiago a Vitico Fadul hace un tiempo le están haciendo lo mismo. ¿Cómo es la vaina? Hasta las vallas gigantes. ¿Se le están dañando? Que hay que buscar una grúa. ¿Están tirando una vara de esas que utilizan para meter la velita de dedote? Ajá. Digo yo, porque son los que usan una vara y esa vara le hacen así a esa vaina y lo ripean. Lo están ripeando, sí, a las que están allá arriba, mello. Se le está desbaratando la publicidad a Víctor Fadul. No se sabe quién. Así no se hace campaña. No se sabe quién. Aunque sabemos que hay un grupo de pueblo nuevo que históricamente se ha dedicado a ese tipo de tropelías. De la gente de Cueto. De la gente de Cueto, sí. ¡Habla! ¡Hola! Diga. ¿A quién estamos? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡José! 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 ¡Dímelo, mi hijo! Por amor a Dios, no te suba, no te pongas guapo. Ese vandalismo que tiene el PRM, date cuenta. Yo no puedo decir que son ellos tampoco. Sobre el marido de Betty, que dice que va a coger la sangre si ellos no ganan. Es que tienen tampoco que exhibir, tampoco que exhibir que hasta ellos mismos se están haciendo una mala campaña. Sí, pero que eso no se hace así. Y la política... ¡Ve a la fuerza! Oiga, Mendoza, lo mejor de la política es hacer lo que hace, por ejemplo, ahí está Víctor del PRM en La Reina. Apareció la sindicatura con un 95% en el MAP. Ajá, igual que la de Santiago. Exacto, ahí apareció Abel Martínez Durán. Número uno, a nivel nacional. Número uno, atención Ulises Rodríguez. Número uno, hablando disparate. Se cayeron Ulises, se cayeron los palitos, no tuvo que salir nadie. Oye, ¿quién? El MAP. El MAP, que no puede decir que es político, porque si hubiese sido político, tienen Abel por el suelo. Y eso es del gobierno. Y aparece Abel número uno. Ustedes mismos me han traído esas imágenes. Ey, yo la tengo aquí. Hay que subirla. Ahora, presentemos esas imágenes, porque yo veo que el candidato del PRM es Santiago. Dice que es un desorden. Que es un desorden. Que Santiago es un desorden. Que lo de Abel es pantalla, televisión. Que es bulto. Pero entonces, ¿cómo diablo el MAP? Que es una institución del gobierno. El Ministerio de Administración Pública. Le pone al PLD, hermano de Abel Martínez Durán, que el Ayuntamiento de Santiago es número uno. Póngala ahí, señor director, que usted le llegó ahora. En caliente, tírela. El Ministerio de Administración Pública, el SISMAP, que mide todos los indicadores. Atención, todos los indicadores. De instituciones públicas y direcciones y municipios del país. Correcto. En el promedio general, Abel Martínez sacó 98.40. Eso le acaba de tumbar la moral a Ulises Rodríguez de Santiago. Que tiene unos programeros haciendo una campaña a través de unos programas. Mire eso, dice top 10 general ayuntamientos. Eso fue ayer. Sí, ayer lo tiraron. 5 de febrero, mire lo ahí. Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. 98.4. 98.4. Oiga eso. En gestión interna, 97.40. Oiga, miren servicios. Atención, Ulises Rodríguez. En servicios, 99.40. Óigame, casi 100. En servicios. En servicio. Coño, pero por Dios. Entonces, se ve mal, Ulises, salir a hacer una campaña y decir que Santiago se está descalabrando, que Santiago es un desastre. Admitan. Si usted no quiere hablar de eso, no hable. Pero cállese. Y fíjese en usted decir lo que usted va a hacer, que va a meter cámaras, que va a hacer un malecón en el Yaqui del Norte, que la gente va a poder andar en Yaqui por ahí porque su asesor quería hacer eso. Tal vez lo hacen. Pero no salgan a decir que Abel Martínez Durán y su gestión es Santiago. Es un desastre. Es un desastre. Y el que quiera llamar a los bocinos, que no llame, que nosotros tenemos pruebas. Póngame la vaina esa ahí, señor director. Que aquí no hablamos disparate en este programa. Transparencia, gestión, presupuesto administrativo, presupuesto participativo. Óigame, obras. Ni a 95 bajó siquiera. 98, 97 y 99 en el SITMAP del MAP. Y eso mismo se lo estoy diciendo. Una galleta contundente a la cara. Yo fuera Ulises no saliera a hablar más de eso. Y esos papagayos que tiene Ulises en los medios de comunicación, tratando de detractar. En comunicación le dicen a esos menudos. Esos son los menudos. Los menudos. Pero, oye, destaque la cualidad de su candidato. Diga qué va a hacer en la gobernanza municipal. Olvídense de Abel Martínez. En ornato. Abel Martínez no es candidato a la alcaldía de Santiago. Ya no. Ya no. Bájense. Le dio dos pelas consecutivas. Ya. Suelten Abel. Es vitico que tiene un plan. Eso le dije en Caca la Reina hoy a la gente de esa zona. Víctor, Víctor, eh, eh. Pretón aparece. Una pela a todo el mundo va a dar. Con un 95% en el MAP. Y es la primera vez que Caca la Reina entra al MAP. Oye. Por primera vez entró Caca la Reina al MAP. Estamos hablando de transparencia. No, no, no. Yo tengo presente eso ahorita. Distribución del presupuesto. Presupuesto administrativo. Presupuesto participativo. Recogida de basura. Y por lo menos Caca la Reina tiene la ventaja de que Víctor se le va a reelegir. Sí. Aprovechenlo. Que los hombres de la talla de Víctor Bertón no se ven todos los días. Metió en esa vaina que no le deja beneficio. Que lo que le ha dejado es dolor de cabeza. Que ha dejado de ir a los tribunales. Y enemigos. Sí, le hizo un policlínico. Oye, una junta distrital que no le llegan dos millones de pesos. Y le hizo, y le hizo. Le está haciendo hasta camino vecinal. Y está terminando una funeraria también en Caca la Reina. Habla. Hola. Dímelo, dímelo. Todo bien, todo bien. Bueno, lo de Bukele es increíble. Ya Bukele acabó de bajar los impuestos, los servicios. Allí en El Salvador. Oye. De lo mío, Bukele. Y ese tipo va, ese tipo va, me da, aquí va, aquí va a salir un Bukele. Ustedes verán. A esto. Y no hay forma de que salga un Bukele. Los partidos tradicionales de este país. Y las oligarquías aquí nos permiten hacer. No permite las élites. El primer bloqueo lo tiene la Junta Central Electoral. Que para usted ir como partido político, tiene que tener más de un 5%. Habla. Hola. José, David, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Oye, para decirle a ustedes que yo me acríe en Santiago. Y Ulises Rodríguez yo nunca lo he escuchado hablar. Al PRM le va a pasar como le pasó el PLD con el Penco. Y eso que he visto, Fadu, yo ni lo conozco. Pero Ulises Rodríguez nunca lo he escuchado hablar. Buenas tardes y felicidades por el programa. Gracias, hermano. No sea Mezquino. Ulises Rodríguez, el candidato, fue diputado de este país. De la circuncrición suya. Usted lo escuchó hablar allá. Yo no lo he... Él ganaba y no volvía. Cuando venían las elecciones, él cogía para allá. Ni que ganaba y no volvía. No, él ganaba y no volvía. No, yo te estoy hablando verdad. Que eso lo puedo demostrárselo a él. Y a Lucindo Gobi, a los dos, lo puedo demostrar. Ganaban las elecciones. Y se desaparecían. Se desaparecían de Licea y vendían las elecciones. Tres meses antes andaban a gallar. Como Houdini. Desaparecían y volvían a los cuatro años. Buenas. Hola. Hola, José David, ¿cómo están? Óyeme una cosita. Yo... Que yo me enteré que a Pepe Goyco lo establecieron. Lo reintegraron. Están pidiendo que lo reintegren. No, no, no. Es una sentencia. Es una sentencia. Es una sentencia, pero todavía no está en el ejército. Hermano, pero es bien constitucional. Pero ¿y qué importa? Ya no hay instancia. Óyeme, David. Óyeme, David. Sí, y hay una resolución que dice que hay que pagarle... Pues cada día 10 mil pesos. Un alcalde interés. Exactamente. Y otra cosa, tú te... Se está yendo, hermano. Con un cañón. Un día de esto va a haber que reintegrar también a Kirin. Ya eso, hay una práctica en el PRM, PRD. No, 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 no. Cuando Soto Jiménez los retiró forzosamente, Hipólito los reintegró. Ah, pues ahí viene. Imagínate tú. Necesitamos hombres, la fuerza de más de este país. ¡Hola! ¡Háblame! Hola, bien. Hola, bien. ¿Cómo es usted? Bien. Desde la Florida te estoy llamando. Adelante. Adelante la Florida. Y ya tú sabes, este... Fíjate, algo que tengo para ustedes. ¿Ustedes creen que en algún momento llegará un presidente a República Dominicana que se pareja siquiera a Bukele? Porque allá lo que hay es un político delincuente. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Pero te estoy diciendo que no porque es la primera que bloquea eso para que no se dé la Junta Central Electoral. Y te voy a explicar ahorita el por qué. Te lo voy a explicar. ¡Saludos buenas! Y santísimo maestro, perdón. Se fue ahí. Que hay un lío feo ahí. Tantas llamadas juntas. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Entonces los delincuentes... Hay que volver a poner de nuevo su cargo y pagarle 10 mil pesos diarios. Pero eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional de este país. Cometieron un error al retirarlo. A los políticos lo que hay que coger en el agua sucia que había en Rafael o en esa agua negra y tirarlo a todo ahí de cabeza. En la planta de tratamiento. Vente, tira lo que te van a fusilar a ti con tu familia, muchachos. En aguas residuales de Rafael allá, darle un baño. Es que sabía de eso, era balaje, muchachos. ¡Hola! Bendiciones, mi hermano. ¿Sí, ustedes? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien! De San Juan de la Maguana. Adelante, San Juan de la Maguana. Mi cédula es 031. Y voto en Santiago de los Caballeros. Sí, los San Juan de los Caballeros. Ah, pues se sabe... Se sabe un lice contigo. Negativo, mi voto es... Recuérdate que Ulises era el asesor del que tenía Santiago lleno de basura. Sí, pero también recuérdate que ese asesor te prometió a ti un malecón ahí con Jess Kidd y todo. Para cuando tú vengas de allá, de esos lados, vengas a esquiar aquí. De San Juan de la Maguana. Sí te digo algo, recuérdate que Hipólito tenía todo el congreso y todo, y es para afuera que van. Que se recuerden eso, que es para afuera. No han hecho ni una escuela, han hecho. No, maestro, tú te equivocas. No han hecho obra, fuera de relajo. Nada, nada, negativo, no han hecho ni una escuela. No han terminado ni la que encontraron a medio talle. Ni la que encontraron a medio talle. Ve que te voy a dar un tour. Han terminado. Ya que los PRMistas no dan ni para darle un tour a la gente, yo te lo voy a dar el tour. Que no sirven para nada. ¡Hola! ¡Habla! ¡Buenas! Me gusta tu programa, David. Gracias, gracias. Muchachones. ¿Qué síndico o qué, hasta el momento, qué presidente ha hecho lo que se hizo aquí con la ampliación de la avenida Nacaona, la eliminación de las rotondas, soluciones viales, cancha, multiuso, apartamento, saneamiento de la cañada? ¿Quién ha hecho eso? ¡Diablo! El PRM fue que hizo eso. Eso fue, eso fue... El mejor síndico que ha pasado por aquí. Gilberto Cerulli. Muchas gracias. ¿En qué departamento era que tú estabas? Coño, pero no te vayas así. ¿Y por qué perdió tan arrolladoramente Gilberto Cerulli? No, Santiago lo votó del cargo. No, 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 espérate, espérate. Lo echó del cargo a patadas. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Claro. A Dios lo que le dio y a César lo que le dio. Claro, ahí están sus obras. Ahora, yo lo que quiero que me diga es, querido amigo, ¿por qué Santiago sacó por una mano, matado en unas elecciones, a Gilberto Cerulli del Ayuntamiento? Nadie lo sabe, que lo digan ellos. Santiago, la ciudad de Santiago, tiene razón de ello, lo declararon en estado de emergencia por el problema de la recogida de la basura. En emergencia sanitaria, el próximo fin de semana, el equipo de Miguel Gutiérrez estará haciendo una actividad en el... ¿Cómo tú estás hablando de una contrapegante, viejo? Pero espérate. ¿Y ese hombre está preso? ¿Cómo que el equipo? ¿Y él tiene un equipo? En el Club Mambuche de Gurabo. ¿Pero para qué? Señor director, póngame la foto. Ay, aclare eso rápido. Póngame la foto. Aquí hay gente que salió huyendo para el baño. Póngame la foto, que usted la tiene ahí. Que el equipo de Miguel Gutiérrez va a hablar. Póngame la foto, señor director, en base a la foto, el comentario. Avise si está lista la foto. Si no, yo tiro esta llamada porque yo quiero que... Porque hay gente que te iba a salir huyendo para el baño porque usted habló de una baila de esas. Pues yo me lo quiero decir a la gente que está en la radio y casi nos vamos. Por favor, señor director, apure. Él quitó todo para ponerle la foto y se quedó ahí. Cuidado si lo llamaron, señor director. Yo no lo dudo porque... Mire la foto, yo sabía que la tenía. Gran acto de apoyo. Gutiérristas como Ulises. No, 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 no. Dígame que eso es Bute. Es Bute. Es uno de Santiago. ¿Qué? Gran apoyo, gran acto de apoyo. Gutiérristas como Ulises. Pero no de Miguel Gutiérrez. La gente de Miguel Gutiérrez. La gente de Gurabo. Pero debieron... ¿Hay de Gurabo? Los Gutiérristas. Claro, la gente de Gurabo, los Gutiérristas. En apoyo a Ulises Rodríguez. O va a ganar Ulises las elecciones. Domingo 11 de febrero, 10 de la mañana. Es turno de Santiago. Despedimos la Monumental. Yo creo que nos despidieron. Despedimos Monumental. Gracias por la sintonía de nuestra gente en los 100.3. Si Ulises Rodríguez creía que iba a perder, ganó. Póngame la foto de nuevo. Porque cuando el señor Miguel Gutiérrez dijo aquella vez... Que garantizaba. Que él garantizaba el triunfo. Yo me garantizo con Luis. Yo me hago responsable con usted, señor presidente, de entregarle el triunfo en la zona que me corresponde. 62% dijo que le iba a sacar ahí. Ganó Ulises. Coño. Ganó Ulises. ¿Y es verdad que son la gente de Migueles? Los Gutiérristas de Gurabo. Porque yo me declaro analfabeto totalmente de eso ahí. En Gurabo sabe quiénes son los Gutiérristas. Ah, ahí Dios. ¡Hola! ¿Qué le parece con ustedes? ¡Bien! No sé si ustedes han hablado de esto, pero ¿qué le parece el show semanal del presidente? Esa pregunta sobre lo extraterrestre. Tú sintonizaste tarde. Nosotros pasamos eso ya. Tuvieron un delay también. No, que no empecé viendo el programa. Ah, ok. Ya comentamos eso. Eso es pan y circo del presidente y sus empleados. Eso es el presidente y sus empleados. Si no encuentran a quien llevar, que vengan aquí que le vamos a hacer una lista de periodistas registrados a nivel nacional en los gremios. En el SNTP. Profesionales para que lo lleven. ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes. Una preguntita ahí en el aire. Si el problema era el PLD, ¿por qué estamos peor ahora? Que estamos peor. No, estamos mejor. ¿Dónde tú vives? Antes estábamos mal. ¿Dónde tú vives, Enrique? ¿Eh? Cualquiera se me va a mí. Ahora estamos peor. Yo no he dicho. No, mentira. Que no me venga a decir que no defiende aquí, coño, para revista. Pero déjese de pendejar. Estamos mejor ahora. No, no, es peor. Con la gasolina 300. Peorce, peorce. Y la energía en el cielo. El presidente de Salvador, llamado Daniel Bukele. Ah, pues lo va a traer por los moños, Daniel. Lo va a jalar, por la cola lo va a traer. Ese es amigo mío. Por los moños. Amigo mío. Y soy fiel admirador por encima de lo que quieras decir en cualquier parte del mundo. Ni que es que es un dictador. Me importa que me sometan a esa dictadura, qué coño. Pero les voy a decir una cosa. Los productos de la cadastra básica, que era uno de los elementos que golpeaba precisamente Daniel Bukele, que es el Salvador ahora reciente para las elecciones. He dicho, mantengo y sostengo en este país y en todas partes de América Latina y del mundo. Los artículos de la cadastra familiar, todos se han disparado. En todas partes. No me vengas tú a agarrar a mí eso, a mí de pretexto. Decime a mí ahora. José, José. Que está todo más malo. José. Que me digan en campaña los partidos de oposición. Espérate. La pandemia de la cadastra básica. Que van a bajar los productos de la cadastra básica. Ya pasó. Que ninguno se ha atrevido a decirlo. Ya pasó la pandemia, José. Espérate. Ya pasó la pandemia, José. Ya pasó la pandemia. Pero vete a averiguar por otro país. Te voy a decir lo siguiente. Ya pasó la pandemia. Pero por qué entonces. Y la crisis del petróleo pasó ya. Pero por qué los partidos políticos, el mismo Liodel, que se los voy a traer por los Moñueva que a Ukele, no se ha atrevido a venir a decir que cuando él llegue a la presidencia de la república, va a bajar todos los artículos de la cadastra básica. Como decía este. Que lo diga. Como decía este. Siempre quien diablo esperaba lo que pasó. Como decía este. ¿Quién diablo esperaba lo que pasó en el mundo? Déjese de eso. Como decía este. No podemos querer venir a pintar esta vaina de otro color. Van a durar cuatro años. Aquí no hay cuatro años en eso. Con ese rezao. No, yo soy una persona independiente. Yo soy partidista. Con ese rezao. Siempre he luchado por los intereses de este país, coño. Y esa vaina aquí todo el mundo lo sabe. Aquí es que llama para eso, llama para campaña. Hola. ¿Te fuiste? Marca de nuevo. Y es fácil para ese aquí. Es difícil. A ver. ¿Estás ahí? Buenas. 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 Oye, ayer que estaban ustedes hablando de la cuestión del médico de Cruz Giminián. Ajá. Mi amigo Cruz Giminián. ¿Es verdad que este pasó o que estaba apoyando a... Eso es mentira. Eso es mentira. Lo de Carolina Mejía y Cruz Giminián. Eso es una vulgar mentira. Él le hace ese recibimiento a todo el que vaya. Cruz Giminián es un hombre abierto. Filántropo. Que todos los partidos políticos que quieran ir, personalidades que vayan, él los recibe. Pero nunca ha demostrado públicamente su apoyo a ningún partido político. Hasta donde yo conozco. Ah, bueno. Ok. Bueno, escúchame. Gracias, hermano. Ahí todo el que quiera ir va. Hasta los enfermos que no tienen cuarto los recibe. Y se los manda para su casa sin necesidad. Hola. Habla. Saludos. 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 Sin incuminencia. ¿Todo bien? Gracias, papá Dios. Como un rayo. Es un rey, 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 es un rey precioso. Dios lo bendiga. Ahora, lo que yo no quiero es lo que yo no quiero. O sea, mira, deja de darle la mesa y diciendo, coño, eso no se ve bonito. Por favor. Maestro, oiga, escúchame con todo el respeto que usted se merece, yo lo amo a usted. El coño está en el diccionario. Sí, es una. Y en segundo lugar, déjame decirle algo. Los políticos roban y hacen cosas peores. Ya lo sabe. Ajá. ¿Esto no es de político? Pero que yo no estoy hablando de cosas malas aquí. Estamos robando. Oiga, el hacerle así a esta mesa es impotencia y descargando energía, ira en contra de los ladrones corruptos. El coño. Es una expresión muy nuestra. Y por qué el dice coño. Porque yo veo, yo lo veo a ustedes con mis hijos. Ah, bueno. Pero explícale a tus hijos el significado de eso, que no es malo. No es malo. Es una. Y en segundo lugar, mi amor, te voy a decir otra cosita. Te voy a decir otra cosita. Pómalo, muchachos, que lo voy a explicar también. Lo que te voy a decir es, nosotros no podemos venir aquí aceptando a parafrasear. Porque la diferencia que hacen los opinadores es, que nosotros no nos sentamos aquí. A rezar. A fumar de un puro, de los cuartos de ustedes, de este pueblo, y a beber de una copa de vino. Y mira, anoche estuvimos por allá, por el restaurante. Gracias a fulanito que me invitó. Y un puro. Estuvo en el lanzamiento de la nueva jipeta de la Hyundai. Un Roberto. ¿Cómo es que se llaman estos cigarros carísimos que hay? A Fuente. Los Opus X. ¿Eh? Arturo Fuente. De Arturo. Un cigarro que me mandaron de allá. De Arturo Fuente. Pero oye. Y descorché un gran reserva. Una cosa suave y deliciosa. Un 4.6 estrellas. Le gustaba. Y qué bien la pasamos anoche. Tú no sabes que yo iba a pagar la cuenta. Y llegó. Fulanito Reyes. Fulice Rodríguez. Hizo así. Esa mesa la pago yo ahí de José García. Eso. Yo no me puedo sentar. Eso ni él tampoco así. ¡Bien la tierra cobarde, coño! Si te falta valor. Coja para acá. Aquí nosotros no hemos quemado una goma aquí adelante porque no paramos el tránsito. Vea. Estamos así, vea, rebosados de valor. Ya lo sabe. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero tienen que ir allá donde el amigo de nosotros, Cruz y Vivian. A ver si pasa la prueba. Que no se dobla. Amiguito, te amo. Y dile a tus hijos el significado de cada cosa, que eso no es problema. Pausamos. Hasta ahí.